Y bueno pues amigos el día de hoy de forma oficial ya acabo de encontrar el nuevo paquete de voces que va a estar llegando para nuestra región de Latam de forma gratuita Y es que recordemos que el día de ayer les estuve notificando este calendario de eventos en el cual nos notifican el personaje totalmente gratis Kairos Y junto con ello este mote y aparte ello un paquete de voces que actualmente no lo había encontrado dentro de los archivos del juego Pero el día de hoy ya lo acabo de encontrar rápidamente se los voy a pasar a notificar para que ustedes tengan en cuenta cuáles serían pues estas voces que nos van a estar dando de forma gratuita Aunque hay que pasar a resaltar que este paquete de voces solo estaría disponible durante 30 días consecutivos como van a poder visualizar por ahí ¿Cuáles serían los sonidos de este paquete de voces? Pues rápidamente se los voy a pasar a mostrar por aquí Soy insano de nacimiento Soy insano de nacimiento Y si amigos prácticamente ese sería el paquete de voces que está conformado por un total de pues 4 voces o más como pueden visualizarlo De igual manera pasarles a notificar ya que esto está 100% confirmado para nuestra región de Latam que vamos a tener disponible este paquete de voces Sin embargo junto con ello les voy a pasar a resaltar algunos de los objetos que se mostraron en este calendario de eventos Ya que el día de ayer estuve notando que lamentablemente el video no se los notificó youtube así que les voy a pasar a mostrar todos estos objetos de forma rápida Primero que todo vamos a tener el personaje Kairos que mucho de ustedes ya de tener conocimiento del aspecto de como es que estaría viéndose dentro del juego Ahí vamos a poder visualizar su animación Más adelante estaremos probando su habilidad Sin embargo junto con ello otro de los premios totalmente gratis para nuestra región de Latam sería el emote lucecitas sombrías Que de hecho hoy vamos a poder visualizar ello junto con esto también tendríamos disponible este skin de granada Que la verdad en lo personal me gustó el efecto de explosión Sin embargo junto con ello también tendríamos disponible este maquillaje El cual por cierto aplica para ambos géneros tanto para personaje masculino como para personaje femenino Por aquí tenemos la letra F en fuego y tenemos la F en color morado que por cierto también aplica para personaje femenino Rápidamente se los paso a mostrar para que ustedes tomen cuenta Y efectivamente y vamos a poder visualizar este maquillaje La verdad en lo personal si me gustó Va a estar llegando de forma gratuita de acuerdo al calendario de eventos que les estoy mostrando por aquí Sin embargo junto con ello también tendríamos disponible un machete portadora de las sombras Como vamos a poder visualizar o portadora de la sombra luz perdón Como vamos a poder ver sería un skin de machete Paso a notificar esto porque algunos suscriptores me estuvieron comentando que pensaban Que era un skin de katana pero no amigos va a ser un skin de machete así que tomarlo en cuenta Aparte de ello también tendríamos disponible esta caja de loco caja de muerte Que lleva por nombre señal justiciera y vamos a por visualizar ello Y junto con esto también tendríamos estos tenis o estos zapatos Que aplican solo para personaje masculino así que tomar en cuenta ello y vamos a por visualizar el diseño Sin embargo junto con esto también tendríamos la llegada de esta playera o esta camiseta Que lleva por nombre pandilla del dragón ahí vamos a por visualizar el diseño Cabe mencionar que esto solo estaría aplicando para personaje masculino Prácticamente eso serían todos los premios totalmente gratis de acuerdo al calendario de eventos Que ya se estuvo encontrando dentro de los archivos del juego relacionado al evento luz y sombra Como podemos visualizarlo por aquí Sin embargo junto con ello el día de hoy dentro de los archivos del juego Ya acabo de encontrar dos nuevos emotes que Garena Free Fire ya acaba de agregar dentro del juego Y si amigos sería nada más ni nada menos que este emote que lleva por nombre luz y sombra definitiva Ahí vamos a por visualizar la animación En lo personal me gustó ahí vamos a poder ver una vez más Me gustaría que me hagan saber en los comentarios del 1 al 10 cuánto califican este emote Y si realmente lo van a estar consiguiendo o lo van a estar dejando pasar Sin embargo otro de los emotes que estuve encontrando dentro de los archivos del juego Sería este que estamos visualizando por aquí El cual lleva por nombre al ritmo del claxon Cabe mencionar que este emote ya se confirmó para la región de Indonesia de forma gratuita Y de hecho para prueba de ello les voy a pasar a mostrar un banner Que estuve encontrando dentro de los archivos del juego Y sería este que estamos visualizando por aquí Y si amigos se confirma que entre el día 13 al día 19 de mayo Vamos a tener disponible este emote totalmente gratis El cual ya les acabo de notificar que sería este que estamos visualizando por aquí Esperemos que para nuestra región de Latam También lo estén notificando próximamente de forma gratuita Aunque de momento claro está que no les puedo confirmar la información Por cierto quería pasar a notificarles una pequeña comparación con este otro emote Porque tiene una similitud en lo que sería la silueta del emote Como podemos visualizar Aunque claro está que la animación es completamente diferente Primero que todo vamos a poder visualizar el nuevo emote Que forma parte de esta nueva actualización al ritmo del claxon Que se estaría visualizando de la siguiente manera Y este es uno de los emotes que estuvo formando parte de dos actualizaciones atrás Ahí vamos a poder visualizar la animación Es completamente diferente Quería pasar a resaltar este punto muy importante Porque tal vez lo vayan a estar confundiendo De igual manera pasarles a notificar la información Prácticamente estas serían algunas de las novedades que les traigo el día de hoy Sin embargo muy aparte pasar a mostrarles esto También pasar a notificarles que actualmente en esta otra región En la cual me encuentro en este momento Para ser exacto sería la región de Indonesia Como todos han de tener conocimiento Hace unos días atrás les estuve notificando Que actualmente en esta región Se liberó un calendario de eventos Con las siguientes recompensas que estamos visualizando por aquí Pero el día de hoy de forma oficial A partir del día de hoy 9 de mayo Al día 19 de mayo Vamos a tener disponible un skin de motocicleta totalmente gratis ¿Cómo es que estaría funcionando? Pues actualmente ya lo tenemos disponible por aquí Como vamos a poder visualizar un skin de motocicleta Que la verdad en lo personal si me gustó Para ser pues totalmente gratis Que de hecho para ello al momento de estar ingresando a este apartado Vamos a poder visualizar que tenemos la misma temática de este evento Que teníamos disponible en nuestra región de Latam Y de hecho este skin de motocicleta Si nos muestra que va a ser de forma permanente No sería como el emote que estuvieron dando en nuestra región de Latam Que al momento de que tú le dabas click Nos mostraba que era por 30 días consecutivos Pero en este caso no Este skin de motocicleta si nos muestra que sería de forma permanente Aunque para estar consiguiendo lo deberíamos estar obteniendo un total de 900 puntos Para ello simplemente tendrías que estar jugando las misiones diarias Junto con ello las misiones semanales Y también tenemos una misión especial que sería el momento de estar llegando al rango de maestro O al rango heroico te van a estar dando 50 de estos tokens Estos tokens nos estarían sirviendo para ir avanzando esta barrita Y de esta manera pues llegar a la meta máxima de 900 tokens Para estar obteniendo todos estos premios totalmente gratis Que de hecho pues quería pasar a notificarles que actualmente en esta región de Indonesia No tengo muchos amigos Así que pues de momento no puedo completar esto De hecho para que ustedes mismos puedan ayudarme a poder completar esto Y yo también ayudarlos a ustedes Simplemente van a tener que colocar mi código Que de hecho mi código está por aquí A ver vamos a darle click Efectivamente este sería el código Traten de ingresar Y traten de colocar este código Que sería 8HUEQK79 Ese sería el código que ustedes van a tener que colocar Al momento de estar ingresando a este apartado Para que se puedan unir a mi escuadra prácticamente Y de esta manera poder completar este evento muy rápido y muy fácil Así que por aquí se los paso a notificar Junto con ello pues recordemos que hay otras recompensas totalmente gratis Como tener que jugar un total de 25 partidas En BR clasificatoria Para estar obteniendo todos estos objetos Y junto con ello estos otros premios totalmente gratis Que actualmente se encuentran disponibles en esta región Así que si les gustó el video No olviden suscribirse Dejar su comentario Y dejar su like